Buenas vidas Buenas vidas Buenas vidas Si hay che económic Es mucha gente Buenas vidas Buenas vidas Pedernas Calops Mede La certeza, lo que espera, llegará De la eternidad, hay un lugar para ti Y su luz te da, su luz te hará Verá su espalda sin luz y libertad Con tu poder, con tu corazón, la ciudad Vencerá, por el que te cumplió Vencerá, que siempre luchará por ti Vencerá, que no me pongo a gozar Vencerá, que es la luz Atención 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 El corazón es como el corazón que te cañará Tu voz como en el cielo lleno Sencerá, siempre luchará porque Sencerá, unidos por siempre estar Sencerá, se va a su alegría ¡No! 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 Gracias.